Vamos a ver, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, después de hacer la marcha acá por todo el Cusco, nosotros hemos venido de una comunidad. Bueno, nos han agarrado, a mí más que todo, ¿no? A mí me ha agarrado otro grupo, que es de La Paz, ¿no? Me llevaron acá adentro, al centro comercial que es acá. Me han agarrado y me han torturado. Y son la parte naranja que podemos decir por La Paz. Hay videos que se demuestran que ellos me están torturando, me están golpeando, me están haciendo de todo. Señores, esto no es, nosotros se venía acá a hacer, marcha para todo. Ojalá que renuncie, ojalá que renuncie la Dina Boluarte. A mí, a mí solo me han torturado, pero no, como los demás lo han matado. Ya, gracias. Gracias. pero luego que no se utiliza la policía